Hola, bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema digestivo. Vamos a ver que este es el que se encarga de la recepción de los alimentos, así como de su reducción, su digestión, la absorción de los nutrientes y la eliminación de las sustancias provenientes de la comida que el cuerpo ya no puede aprovechar. Es un sistema bastante largo que va a empezar desde la boca, va a acabar en el ano. Y bueno, empezando con la boca, primero vamos a tener lo que son las glándulas salivales, cuya función es la secreción de la saliva, que para lo que va a ayudar es para la formación del vuelo alimenticio, para compactar todo el alimento, empezarlo a digerir en algunos casos por las enzimas que contiene, para que pueda continuar con su paso por el cuerpo. Vamos a tener dos tipos de glándulas, vamos a tener las mayores y las menores. Las mayores se les llama así porque su tamaño es más grande y por lo tanto normalmente tienen una mayor producción de saliva. Y las menores, por su lado, pues son un poco más pequeñas y su producción pues también es un poco menor en comparación a la de las mayores. Vamos a ver que el tamaño, así como la disposición de las glándulas salivales, sí va a variar un poco entre especies. Pero bueno, aquí tenemos un esquema de un perro para que podamos irlas viendo. Primero, en cuanto a las mayores, tendríamos la parótida, que es esta que vemos aquí, es la más grande. Se encuentra ventral al cartílago auricular y rostral al músculo más hetero. Vamos a ver que va a tener una forma de V y que va a secretar la saliva a través del conducto parotidio que va a desembocar en la boca a la altura del cuarto premolar. Posteriormente vamos a tener la glándula mandibular, que sería esta que vemos aquí. Esta se va a encontrar sobre el ángulo caudal de la mandíbula. Vamos a ver que va a tener una forma ovoide y va a drenar a través de la carúncula lingual, también conocida como frenillo, en el piso de la cavidad oral. Luego vamos a tener la sublingual, que sería rostral a la mandibular y también va a drenar a través de la carúncula lingual. Luego vamos a tener una cuarta, que sería la sibomática, que solamente la van a presentar los carnívoros. Esta se va a encontrar sobre el arco sibomático, en el caso de los perros y de los gatos. Ahora vamos a tener también las menores, que serían la palatina, la labial y la bucal. Posteriormente vamos a tener los labios, que van a ser órganos músculo-membranosos, que van a estar cubiertos en su interior por una mucosa. Van a estar unidos de forma lateral, por medio de las comisuras, y en muchas de las especies van a contener papilas en esta zona. Por ejemplo, las papilas cónicas, que para lo que van a servir es para que el alimento no se vaya a salir. Dependiendo de la especie, presentan diferentes características, porque depende del alimento que el animal consuma. Por ejemplo, en los caballos se dice que son unos labios sumamente móviles, porque es la forma en la que ellos van a obtener su alimento y también es muy notorio en ellos. Por ejemplo, el signo de Flemen levantan todo el labio superior y es necesario que sea de esta forma. A diferencia de los cerdos, que como sabemos prácticamente carecen de un plano nasolabial, pues básicamente sus labios no son nada móviles. Y, por ejemplo, en los carnívoros se dice que son semimóviles, porque no son tan inmóviles como los de los cerdos. Sí pueden moverlos un poco, pero tampoco llegan a ser tan móviles como los de los caballos. Ahora vamos a ver la cavidad oral, que va a estar dividida en dos. La cavidad oral propia y el vestíbulo. Entre los labios y los dientes estaría el vestíbulo oral y de los dientes hacia caudal sería la cavidad oral, que estaría compuesta principalmente por los dientes y por la lengua. Empezando con la lengua, vamos a ver que este también es un órgano músculo membranoso. Va a estar mayormente compuesta por músculo, precisamente, y el nombre de este músculo va a ser lisa. Vamos a ver que vamos a tener distintas partes. Por ejemplo, este es un modelo de una lengua de carnívoro. Vamos a tener una base, un cuerpo y un vértice. Va a efectuar los movimientos de presión, manipulación, lengüeteo y lenguaje. Siempre esta lengua va a estar sostenida, por lo que sería el cartílago vacíoides del aparato yoideo. En algunas especies vamos a presentar lo que se conoce como un proceso lingual. Este va a ser en los bovinos, en los que es bastante grande, y en los equinos, que es pequeño. También otra diferencia sería el cartílago del dorso de la lengua, que presentan los equinos. Y también, por ejemplo, aquí tengo, esto sería una lengua de bovino. Vamos a ver que ellos presentan este rodete lingual, y también van a presentar esto, que sería una fosa de la lengua. En cuanto a los dientes, vamos a ver que vamos a tener de dos tipos. Los primeros que salen van a ser los dientes temporales, o dientes deciduos, que se van a caer para posteriormente dar paso a los dientes permanentes. Este tiempo varía entre especies, puede ser en determinados meses, o incluso hasta el año, dependiendo de la esperanza había de la especie y de su desarrollo. Vamos a ver que normalmente los dientes deciduos van a ser menores en cantidad a los dientes permanentes. Los dientes van a estar compuestos principalmente por una corona, que sería esto, que sobresale de la encía, y una raíz, que sería lo que se encuentra adentro. También, más específicamente, vamos a tener lo que sería el esmalte, que es esa parte blanca que vemos. Un poco más hacia el profundo vamos a tener lo que sería la dentina, que sería esta parte, y nos daría paso a esto, que sería la cavidad pulpar, donde se encuentra esta línea roja, que sería la pulpa, y también contamos con este espacio de aquí, que se le llamaría cemento. Sabemos que van a estar introducidos en los alveolos a partir de un tipo de articulación, que conocimos el semestre pasado como gónfosis. Vamos a ver que en algunas especies las raíces son bastante largas, como en el caso de los bovinos y de los equinos, y en otras son un poco más cortas, como en los carnívoros. Bueno, de este lado vamos a obtener las fórmulas dentarias de las diferentes especies. Vamos a ver que representan nada más la mitad de los dientes, o sea, si queremos saber cuántos dientes tendría una especie, tendríamos que multiplicar esto por dos. Y aquí es donde se ve precisamente, esta de este lado sería la temporal y esta sería la permanente. Vemos que, por ejemplo, en el caso del equino va a tener entre 40 y 42 dientes permanentes, mientras que va a tener 24 dientes temporales. Una característica en especial de los equinos va a ser este pequeño diente de lobo, que se va a encontrar después del diastema, y que precisamente vamos a encontrar únicamente en machos. Luego, por ejemplo, en el caso del bovino vamos a ver que en su dentadura temporal tendríamos 20 dientes, mientras que en su dentadura permanente vamos a tener 32. Algo importante de esta especie es que, como vemos aquí, ellos no cuentan con incisivos superiores, tienen en su lugar lo que sería el rodete coronario. Y otra cosa es que ellos tampoco presentan caninos. En el caso del suino sería lo mismo, vamos a ver que tenemos 28 dientes temporales, pero 44 dientes permanentes. Y en el caso del perro lo mismo, vamos a tener 28 dientes temporales y 42 permanentes, cosa que varía un poco, por ejemplo, en razas como el chalos crinkle, porque por selección genética y por el tipo de alimentación que llevaban en la antigüedad, van a tener una reducción en el número de piezas dentales. En cuanto al paladar, vamos a ver que vamos a tener el paladar blando y el paladar duro. El paladar duro va a estar compuesto por el hueso palatino del maxilar. Vamos a encontrar aquí la papila palatina, que va a ser como la conexión con el órgano huomero nasal. También vamos a tener las crestas palatinas y vamos a tener vellosidades, así como también el rafé del paladar. Posteriormente tendríamos el paladar blando, que va a estar conformado por el hueso palatino del palatino y que se va a continuar con la faringe. La siguiente estructura que encontraríamos sería el esófago. Vamos a ver que este va a ser un órgano tubular, es decir, va a estar compuesto de una cerosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Va a tener tres porciones que van a ser la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. Vamos a ver que primeramente el esófago va a ser dorsal a la tráquea, luego se va a inclinar hacia la izquierda del plano mediano y posteriormente va a volver a ser dorsal. Va a atravesar el tórax a través del diafragma, a través del hiato esofágico, acompañado siempre del nervio vago que ya sabemos que irriga todo el cuerpo. Luego vamos a pasar a lo que es el estómago. El estómago en especies como los carnívoros, los equinos y los cerdos se va a encontrar siempre a la izquierda del plano mediano. Vamos a ver que va a estar sostenido principalmente por dos ligamentos que van a ser el ligamento gastroesplénico o el epiplón mayor, el omento mayor que va a estar sobre la curvatura mayor del estómago y se va a estar conectando sobre todo con lo que es el vaso. Va a ser como una bolsa, se va a insertar aquí, va a llegar casi hasta la pelvis y luego se va a volver a replegar y se va a volver a pegar aquí. El otro sería el ligamento gastrohepático que se va a conectar con el hígado, estaría en esta curvatura menor. También es conocido como el epiplón menor o como omento menor. Ya sabemos que estas estructuras son un poco irrigadas, están bastante compuestas de tejido graso. Este sería un esquema de un estómago no rumiante, es decir, podría ejemplificarnos un equino, un cerdo, etcétera, a pesar de que tiene algunas diferencias. Vamos a ver que primero va a contar con dos esfínteres. El primero sería entre el esófago y el estómago, se llama cardias. Sería esta parte roja que está aquí, que se cierra para que entonces no pueda salir el contenido del estómago y se regrese hacia el esófago. Posteriormente tendríamos principalmente tres porciones. La primera sería el fondo, que sería esta porción. Luego tendríamos el cuerpo, esta porción, el antro, aquí, y el otro esfínter, que sería el píloro, que nos va a conectar el estómago con el intestino delgado. Vamos a ver que el estómago lo que va a hacer es que va a secretar ciertas sustancias, ciertas enzimas, entre ellas una conocida como ácido clorhídrico, para que los alimentos puedan digerirse. Las zonas que secretan este tipo de sustancias serían zonas glandulares, pero hay ciertas regiones a las que se les conoce como glandulares, precisamente porque no secretan este tipo de sustancias. Vamos a ver ciertas diferencias, por ejemplo, en el caso del cerdo va a presentar a la altura del cardias un divertículo gástrico y, por ejemplo, en el caballo vamos a ver que van a presentar a la mitad, más o menos en esta altura, lo que sería un margen plegado que nos va a dividir la zona glandular de la zona aglandular, a la que también se le conoce como saco ciego. Ahora vamos a entrar a ver lo que serían los rumiantes. Los rumiantes no podría decirse que son animales que tengan varios estómagos porque realmente tienen un solo estómago glandular, que sería el abomaso. Lo que tienen aquí son diversos compartimentos gástricos y esto se debe al tipo de alimentación que ellos llevan. Necesitan un mayor tiempo de absorción y de fermentación y otros procesos para poder aprovechar el alimento que ellos consumen. Entonces así vamos a tener en el rumiente cuatro espacios que serían el rumen, el retículo, el homaso y el abomaso, siendo este último el encargado de la secreción de las enzimas y cosas que nos van a servir para la digestión. Este sería un esquema, esto sería craneal, esto sería caudal. Aquí vamos a ver que esta sería una vista del lado derecho porque vamos a empezar a hablar sobre lo que es el rumen. Vamos a ver que el rumen va a ser el compartimiento más grande, es al que ingresa la comida por primera vez, una vez que ha sido deglutida, va a abarcar prácticamente todo el lado izquierdo del animal. Va a desplazar todos los órganos que se encontrarían en otras especies. Del lado izquierdo los va a desplazar todos hacia el lado derecho porque es un órgano bastante voluminoso. El único órgano que no se va a ver desplazado va a ser el vaso y este lo vamos a ver proyectado en la zona de lijar, en el abdomen. El rumen va a tener dos surcos principalmente. El primero va a ser el surco horizontal, que sería este que vemos aquí. Lo vamos a encontrar del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos a tener en este surco una cara parietal, que es la que va a originar lo que sería el ligamento gastroesplénico, y la otra sería la cara visceral, que va a estar en contacto con los otros compartimientos gástricos, así como también con las asas intestinales. El otro surco sería el surco coronario, que es este, que nos va a dar origen a lo que sería el saco dorsal y el saco ventral. En este esquema, el rumen sería toda esta estructura azul que vemos acá. Y bueno, posteriormente vamos a pasar a lo que sería el retículo, que va a ser una estructura un poco más pequeña, que va a ser craneal al rumen. Vamos a encontrarla aquí, de color rosa. Vamos a ver que va a ser una estructura intratorácica. Va a estar un poco protegida por lo que serían las costillas. Se va a encontrar a la izquierda del plano mediano. Vamos a ver que si quisiéramos proyectarlo, podría ser en la zona del hipocondrio. Vamos a ver que su mucosa es de tipo cuadriculada y que, bueno, si quisiéramos proyectarlo, tendríamos que hacerlo en la región del hipocondrio del abdomen. Posteriormente vamos a tener el siguiente compartimiento, que sería el homazo. Sería esta estructura verde de aquí. Esta va a estar completamente del lado derecho del plano mediano. De hecho, no vamos a poder proyectarla. Se encuentra cubierta por los otros compartimentos, así como también por las asas intestinales. Va a tener una forma ovoide. También se le conoce como librillo. Este lo que va a hacer es que va a retener el agua y va a transmitir toda la materia seca hacia el abomaso. Su mucosa va a tener esta forma como de hojas. Posteriormente pasaríamos al compartimiento que sí sería, digamos, el estómago verdadero. Lo que podría compararse con el estómago de las demás especies porque sería el estómago grandular, que sería el abomaso. Que sería esta estructura que vemos aquí, que se encuentra de color morado y que bueno, ya se conectaría con lo que es el intestino delgado. Vamos a ver que únicamente va a salir el ligamento gastrohepático de aquí porque recordemos que el gastroesplénico ya salió del surco horizontal del rumen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el intestino delgado, que vamos a ver que otra vez va a ser una estructura tubular, va a tener las mismas capas, va a tener ciertos movimientos conocidos como peristaltismo para ayudar a empujar el alimento o bueno, el contenido y que éste siga pues por el tracto. Va a estar también lleno de muchas vellosidades para aumentar la superficie de absorción porque esa es su principal función, la absorción de los nutrientes. Vamos a ver que realmente no hay muchas diferencias entre las especies. Vamos a tener tres divisiones que serían el duodeno, el yeyuno y el ileón. Todo el intestino va a estar sostenido por lo que sería el ligamento conocido como mesenterio, que bueno, ya sabemos que proviene de las lumbares 1 a 4 y que bueno, es bastante irrigado. Primero vamos a empezar con lo que sería el duodeno. El duodeno va a estar sostenido por la parte del mesenterio llamada mesoduodeno. En la porción descendente es donde vamos a poder encontrar el páncreas, que va a ser un órgano que aunque es pequeño es muy importante porque secreta muchas de las sustancias necesarias para la digestión y la absorción de los nutrientes. Y bueno, en esta porción descendente también vamos a encontrar lo que serían las papilas duodenales, la mayor en la que se secretan los jugos pancreáticos y la menor en la que se van a secretar la bilis, básicamente de la vesícula biliar. Vamos a tener también las tonsilas duodenales que habíamos comentado en sistema linfático. Posteriormente pasaríamos a lo que sería el yeyuno, que va a ser la porción más larga del intestino delgado, va a estar sostenida por el mesoyeyuno. Aquí es donde se va a poder identificar un poco más claramente la red de capilares del sistema linfático, así como también los nódulos linfáticos yeyunales que se encuentran en esta zona. Luego pasaríamos a lo que sería el ileon, que sería la porción terminal, es bastante corta y pues es la que se conectaría con la siguiente estructura que sería el intestino grueso. El intestino delgado hay que recordar que se encuentra irrigado por las arterias mesentéricas craneales. Luego tendríamos el intestino grueso, que se va a encontrar irrigado por las arterias mesentéricas caudales y que va a estar compuesto igual por tres porciones que serían el ciego, el colon y el recto. Vamos a tener principalmente dos válvulas. La primera sería la válvula ileocecal, que nos va a conectar la última porción del intestino delgado, el ileon, con la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Posteriormente tendríamos la válvula secocólica que va a conectar el ciego con el colon. Y bueno, vamos a ver que sí existen varias diferencias entre las especies. Esto va a ser porque pues depende de lo que cada especie consuma y cómo lo consuma. Hay una división de las especies en fermentadores pregástricos y fermentadores postgástricos, en el caso de las especies herbívoras o por lo menos también omnívoras. Por ejemplo, en el caso de las especies fermentadoras pregástricas, ahí tenemos a los rumiantes y es por eso que vimos que el rumen es tan grande. Ahora, las especies fermentadoras postgástricas pues son el caballo principalmente, así como también el cerdo. Y por eso es que vamos a ver que ciertas estructuras en estas especies, tales como el ciego o el colon, van a ser más grandes que en otras especies como por ejemplo el perro, donde vamos a ver que realmente la cámara de fermentación que sería el ciego no es realmente muy eficiente. Es pequeño, mide más o menos unos 5 centímetros y bueno, el colon pues como en todas las especies va a estar dividido en un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente y va a tener una forma como de signo de interrogación. En el cerdo vamos a ver que el ciego se va a encontrar a la izquierda del plano mediano, va a ser bastante grande, va a medir entre 30 y 40 centímetros y vamos a ver que va a contar con unas cintas llamadas tenias y otras llamadas austras, unas aculaciones que van a servir para cortarlo un poco. Posteriormente vamos a tener el colon que va a tener una forma helicoidal y vamos a ver, igual va a estar dividido en ascendente, transverso y descendente y la porción ascendente va a estar dividida en asas centrípetas y asas centrífugas. Las asas centrípetas van a ir hacia el centro y las asas centrífugas van a ir hacia afuera hacia conectarse con el colon transverso. También en las asas centrípetas todavía vamos a seguir encontrando tenias y austras, mientras que en las asas centrífugas que ya van hacia afuera ya no lo vamos a encontrar. En el bovino vamos a ver que el ciego va a medir entre 30 y 50 centímetros más o menos y se va a encontrar a la derecha del plano mediano. Luego vamos a tener el colon que va a tener una forma de disco. No va a contar con tenias ni con austras, igualmente va a contar en su porción ascendente con asas centrífugas y asas centrípetas. Ahora vamos con el equino que es un poco más complejo. Primero vamos a ver que su ciego pues es bastante grande, va a tener una forma como de coma invertida. Se va a encontrar a la derecha del plano mediano y va a contar con varias partes. Primero sería la base que podemos proyectar la en la región del ijar, luego sería el cuerpo que podemos encontrarla más o menos en el hipocondrio y posteriormente sería el vértice que podemos encontrar en la región cifoidea. Luego vamos a pasar con el colon. Bueno, igual va a estar dividido en un colon ascendente, un colon transverso, en un colon descendente. Pero bueno, aquí la división va a ser al colon ascendente únicamente, se le va a conocer también como colon mayor y lo que compondría el colon menor en este caso serían las porciones descendente y transversa de este órgano. Bueno, se dice que tiene una forma de doble herradura como podemos ver aquí. Vamos a ver que va a tener cuatro porciones, por decirlo de alguna manera, y tres flexuras. Aquí vamos a ubicarnos, vamos a decir que esto sería craneal, esto sería caudal. Es tan grande que necesita doblarse para poder caber pues en esta cavidad. Primero lo que tendríamos aquí viniendo después del ciego que estaría en esta parte sería el colon ventral derecho. Luego tendríamos la primera flexura que sería la flexura external. Posteriormente vamos a tener lo que sería el colon ventral izquierdo y la otra flexura que va a ser una flexura pélvica. Ahora el colon se va a ir hacia dorsal y ahora se va a llamar colon dorsal izquierdo y posteriormente vamos a tener la última flexura que sería la flexura diafragmática que sería esta parte amarilla que vemos aquí. Y ahora se llamaría en su última porción el colon dorsal derecho. Por último vamos a tener otro órgano conocido como el hígado que va a estar prácticamente pegado al diafragma en el abdomen craneal. Y bueno, este va a ser un órgano parenquimatoso que va a contar con una cara parietal que va a estar en contacto con precisamente el diafragma y una cara visceral que va a estar en contacto con el estómago. Va a contar con varios ligamentos que van a ser el ligamento falciforme, el ligamento coronario, los ligamentos triangulares izquierdo y derecho y el ligamento hepatorrenal. Se le considera un órgano intratorácico y bueno, vamos a irnos por especie. Son prácticamente los mismos lóbulos pero hay algunas diferencias. Vamos a empezar primero con el equino. Vamos a ver que los lóbulos que va a tener van a ser primero el lateral izquierdo, posteriormente el medial izquierdo. Luego vamos a tener el cuadrado. Aquí una peculiaridad es que los equinos no cuentan como tal con una vesícula biliar pero sí cuentan con conductos colédocos. Luego del cuadrado el que sigue es el derecho y luego el lóbulo caudado. Una característica en todas las especies es que presenta esta impresión renal. Luego vamos a tener al del rumiante. Vamos a ver que en el caso del rumiante se va a encontrar a la derecha del plano mediano y bueno, los lóbulos van a ser el izquierdo, el cuadrado, el siguiente sería el lóbulo derecho y luego tendríamos el lóbulo caudado. Igual aquí sería la impresión renal. Aquí entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo derecho vamos a encontrar lo que sería la vesícula biliar. Una peculiaridad es que en esta especie es la única en la que es pendulante, es decir, que sobresaldiría de los lóbulos. En el caso del carnívoro vamos a ver que va a estar a ambos lados del plano mediano del hígado. Vamos a tener siete lóbulos en total. Vamos a empezar con el lateral izquierdo, posteriormente tendríamos medial izquierdo, tendríamos el cuadrado, luego tendríamos el medial derecho, entre estos la vesícula biliar que como podemos ver en este caso no es pendulante como en los rumiantes y posteriormente tendríamos también el lateral derecho que iría aquí y también vamos a tener el caudado y una peculiaridad es que de aquí del caudado va a surgir otro que conocemos como el proceso papilar. En el caso del cerdo igualmente vamos a tener seis lóbulos, va a estar el hígado a ambos lados del plano mediano y bueno vamos a tener entonces el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo medial izquierdo, vamos a tener el lóbulo cuadrado que sería este pequeño de aquí, posteriormente tendríamos el lóbulo medial derecho, entre ellos tendríamos aquí la vesícula biliar que podemos ver que tampoco es pendulante, también tenemos el lóbulo lateral derecho y el lóbulo caudado. Y bueno, ahora en cuanto a aplicaciones anatómicas es muy importante conocer todo esto porque principalmente se pueden presentar problemas incluso desde la cavidad oral, por ejemplo en el caso de las glándulas salivales se puede presentar lo que sería un mucosele que sería una fractura de las glándulas salivales, se inflama, se hace una bola, es muy común por ejemplo en la mandibular o en la sublingual, sobre todo en este diente en nuestros animales domésticos que se conoce como la mola carnicera, es muy común que se hagan abscesos aquí arriba y les causan molestias y eso pues se tenga que drenar. También hacemos profilaxis dentales, entonces pues tenemos que conocer la anatomía dental, muchas veces vienen con unas placas muy grandes de sarro y si nosotros no conocemos perfectamente bien cómo es la anatomía de un diente pues podemos causar daños. Ahora también en cuestiones del esófago pues también es común que por ciertas patologías se presente un megaesófago, tenemos que conocer su disposición en el cuerpo porque si no no vamos a poder ubicarlo y no vamos a poder diagnosticar. En el caso del estómago es increíblemente común que los perros están jugando y se comen una pelota o algo así y bueno eso es un cuerpo extraño, eso se tiene que sacar, es una resolución quirúrgica. También en perros grandes es común que se hagan torsiones gástricas, esto quiere decir el estómago cuando el perro corre hace esto y se voltea, se llena de gas y eso también es una emergencia y es de resolución quirúrgica. Tenemos que saber cómo están ahí los ligamentos para saber cómo lo vamos a desenredar. En el caso de las vacas es común que por ejemplo ellas no son nada selectivas para comer, entonces pues si por ahí a los trabajadores se les fue un clavo en la comida o algo así y ellas se lo comen, este clavo puede llegar hasta el retículo y el retículo pues está cerca de lo que sería el corazón, el pericardio, entonces podría perforarlo y podría llegar hasta el corazón y causar pues un problema, eso se le conoce como retículo pericarditis traumática. Esto que comentaba del cuerpo extraño, si se detecta al nivel del estómago pues se tendría que hacer una gastrotomía, pero si ya pasó al intestino delgado entonces pues se hace una laboratoria exploratoria que finalmente también es una cirugía y que tenemos que conocer bien la disposición de los órganos para poder hacerlo correctamente y poder extraer el cuerpo extraño. Las diarreas son comunes, sabemos que hay diferentes tipos de diarreas y que depende, hay ciertas características que nos pueden decir si una diarrea proviene de intestino grueso o intestino delgado, por eso es importante conocerlo. En el caso del intestino grueso pues también podríamos encontrar la presencia de un megacolon que se puede llevar a cabo por una infección bacteriana o incluso porque la materia fecal se está quedando ahí, se está haciendo dura, se hacen fecalitos y finalmente se produce un megacolon. También en el caso de los equinos, por ejemplo los cólicos que son tan frecuentes pues se producen a la altura de la flexura pélvica. Y bueno, en el caso del hígado que pues es común que éste se cheque de manera rutinaria si es que se va a hacer un ultrasonido, incluso si no es el objetivo, tenemos que conocer cuál es su posición, tenemos que conocer cuáles son los conductos que están ahí, así como la vesícula biliar. También algo que podría ayudarnos en determinado diagnóstico sería conocer más o menos cuánto es el volumen de líquido, de bilis que debería haber en la vesícula biliar, que más o menos tengo entendido que es un mililitro por kilo. Entonces eso es importante, se presenta hígado graso, se pueden presentar masas en el hígado y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.